¿Y por qué califico yo un cable de la infamia? Porque el embajador de ese entonces ha debido denunciar este hecho ante el Ministerio de Defensa, ante el Comandante General del Ejército, ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, y no lo hizo. Repitiendo, para este caso yo recibí la llamada del Comandante General del Ejército de ese entonces el General Donaire, me llamó por teléfono para recibir al Presidente de la Cámara de Pesca. De dicho sea de paso, no tuve ninguna reunión privada con este señor. Concurrimos directamente a las instalaciones de la Cámara Nacional de Pesca en Pura, con todos los generales, los comandantes de unidad y el personal de tropa, para que ellos presenten por escrito una opinión si era factible comprar la pota en el Ejército. Porque en ese entonces la pota no estaba considerada como un alimento sustituto en la directiva del Servicio de Intendencia. Y tendría que hacerse una recomendación para que el Ejército pueda comprar legalmente y consumir la pota, porque aparte de ello, el gobierno estaba impulsando el consumo de pota a nivel nacional. Así como el Ejército, en ese entonces, en el año 2007, concurrió a la degustación de la pota, otras instituciones también concurrieron. concurrió a la policía. Varias instituciones públicas concurrieron para degustar en otras oportunidades esta pota. También deseo informarles que como funcionario público estoy en la obligación de atender a todo el mundo que va a querer iniciar relaciones con Avila Castrense. Yo no puedo cerrar la puerta de nadie. No tenía ningún conocimiento que este señor Velasco estaba implicado en el narcotráfico. Y como le repito, este es un cable de la infamia que pretende desprestigiar el honor del Ejército. Y solicito, a través de sus medios, que el Ministerio Público apertura una investigación al respecto. Seguramente que ya lo han hecho en su debida oportunidad, porque esto viene del año 2007. Pero solicito que el Ministerio Público apertura o reaperture esta investigación. Asimismo, me reservo el derecho de denunciar penalmente esta irresponsabilidad que desprestigia a la institución al autor de este cable. Y quiero terminar diciendo que este es un cable de la infamia con el único finalidad de desprestigiar al glorioso Ejército de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!